Buenas tardes, vamos a dar comienzo a la sesión ordinaria del mes de septiembre. Punto primero, lectura y aprobación si procede del acta de la sesión anterior. En la página 2, en uno de los párrafos, se indica que el señor alcalde apela a la irresponsabilidad del PSN, me imagino que será apela a la responsabilidad del PSN, no a la irresponsabilidad del PSN, en aquella trifulca, en el sexto, nos gusta mucho utilizar la palabra responsabilidad y tal, pero en este caso, demasiado la utilizamos. ¿Ocurrimos mucho a ella? Sí. Bien, pues hecha, si no hay ninguna, queda aprobado por asentimiento de los presentes.